Pilar nació en el Hospital Clínico de Barcelona el 14 de marzo de 1971. Hija de inmigrantes andaluces, con 13 años, se instala junto a su familia en este municipio de Granada. Un pueblo pequeño, cerca de la familia y lejos de Terrassa de donde procedían. El lugar idóneo para ocultar la verdadera historia de su existencia. Un secreto a voces, conocido por todos menos por ella, y que nadie se atrevió a desvelar durante más de dos décadas. ...es que me enteraba. Eso se lo sabía todo el mundo. Ha sido el secreto mejor guardado del pueblo. El secreto, hay otras cosas y así que están dando... Sí, están dando el palique y lo que hay que decir no se dice. Mira que Fularica estaba noche hablando con él allí, en la ESA. Mira que yo no sé qué, eso sí lo dice el ligero. Bueno, me voy para allá, va. Venga. Buenas tardes. Buenas tardes. Igualmente. Hasta luego. Lo de que llegaron aquí al pueblo, yo ya lo sabía, que eran así. Claro, el día que se enteró, vino aquí a mi casa. Y dice, ¿tú sabes que yo he adoptado? Digo, sí, prenda. Hacía mucho tiempo. ¿Cómo reaccionó él? Más. Llorando. Llorando. Pero claro, quién le decía esas cosas. Esa era su madre. Cuando se casó, por lo menos que ella estaba grande, que ella tenía mayor edad, tenía que haberse lo dicho. Todo el mundo lo sabía y todos, cuando ella pasaba, callaban. Todo el pueblo callaba. Cuando ella pasaba, todo el mundo callaba. Y un día se fue al ayuntamiento a hacer unos papeles para su madre y bajó a mi casa, muy triste. Y dice, mira lo que me ha dicho una mujer. Que yo soy adoptada. Y digo, calla, la mujer no es casi de sí, sí, que me ha dicho que no es mi madre, que es mi madre adoptiva. Y no sé qué. Y digo, bueno, te has traído un cigarro. Y dice, sí, ponte uno, te voy a contar una cosa. Y ya le conté la verdad. Pilar se casó embarazada con solo 17 años. Su marido también conocía esa verdad oculta. Pero nunca se la contó. Porque dice que cuando se iban a casar, como ella era menor, tuvieron que firmar. Y entonces su madre se lo dijo a él. Que ella era adoptada, pero que no se lo contaran nunca. Y él le prometió que nunca se lo contaría. Yo me he dado mucha lástima. Porque yo la quería mucho, porque es una niña que se ha criado con mis hijos aquí. Eso no era para mí. Es un secreto, pero un secreto. Y yo me gustaría verla venir por aquí. Y decirle, mira, qué secreto tan grande le hemos tenido. Yo sí, me gustaría. Eso es una cosa muy grande de tener una madre y no encontrarla. Desde que lo sé, mi vida ha cambiado. En casa, en la calle. Soy diferente a como yo era. Y entonces ellos lo que quieren es que yo resuelva esto ya de una vez por todas. De que mi idea me se aclare. Encuentre lo que encuentre. Da lo mismo. Pero que si es ángel. Que yo pueda seguir con mi vida. Yo quiero una explicación. Tal cual lo que pasó. No quiero más nada. Solamente saber mis raíces. Si ella me dio o fui quitada de sus brazos. Y si tengo hermanos, necesito saber si esos hermanos saben la verdad o no la saben. Si no la saben, se lo digo yo.